Hola que tal amigos bienvenidos a su canal de cocinando con ángel hoy les quiero preparar unas deliciosas quesadillas de puesto yo le quise poner ese nombre porque aquí donde yo vivo me encuentra en cualquier puesto este tipo de garnachas y créanme que están deliciosas las puede rellenar de cualquier cosa lo que usted tenga a la mano ya sea picadillo rajas salchicha bueno de lo que usted quiera pero eso sí no debe de faltar el queso que gratine para que sean quesadillas en esta ocasión yo les voy a preparar de tinga de res y de flor de calabaza si usted no tiene la receta de tinga de res yo se las voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo créanme que esta que preparo está deliciosa además de rendidora bueno ahora sí vamos con unos saluditos y son para inés mancera para norma tamayo para patricia sandoval que ella nos sigue desde zamora michoacán y también para el mundo esparza que no se pierde ninguno de mis vídeos muchísimas gracias amigos y les mando un fuerte abrazo bueno ahora sí vámonos con los ingredientes vamos a utilizar kilo y medio de masa si usted no puede conseguir masa de tortillería puede utilizar maseca esa harina de maíz y también le van a quedar riquísimas si no sabe cómo prepararlo puede ir a ver el vídeo de los sopes y guaraches ahí les muestro yo cómo se preparan con la maseca para agregarle la masa vamos a utilizar una cucharada cafetera de royal y para rellenar vamos a utilizar tinga de res recuerde que si no sabe cómo prepararla aquí abajo yo les dejo la receta en la descripción del vídeo y vamos a rellenar también otras de flor de calabaza para guisar las flores vamos a utilizar dos jitomates una cebolla y un diente de ajo para la salsa verde de aguacate vamos a necesitar un aguacate un poco de cilantro un trozo de cebolla dos chiles serranos y un diente de ajo para la salsa roja vamos a utilizar cuatro jitomates un trozo de cebolla un chile perón o chile manzano un diente de ajo y un chile serrano 100 gramos de queso oaxaca este es de la marca de su preferencia lo importante es que gratine y para acompañar estas quesadillas también vamos a utilizar lechuga crema y queso aceite va a ser el suficiente ese es el que ustedes utilicen en su cocina sal la necesaria y vamos a preparar lo primero que vamos a hacer es poner a cocer los jitomates el chile perón o chile manzano y el chile serrano esto va a ser para preparar la salsa roja ahora en un recipiente vamos a agregar la masa también vamos a agregar el royal un poco de sal y vamos a agregar poco a poco agua según se vaya necesitando recuerden que para eso ya deben de tener sus manos muy limpias ahora vamos a agregarle un poco de agua y vamos a empezar a amasar ya tengo lista la masa miren nos debe de quedar manejable bien suavecita bueno ahora vamos a reservarla un poco bueno ahora quiero mostrarles cómo limpie yo las las flores de calabaza agarramos de esta forma nada más damos un pequeño jalón de esta forma y ya sale lo que es el pistilo y la parte de abajo vamos a quitar estos otros pedacitos y la tenemos lista vamos a hacer esta de la misma forma le vamos a quitar estos otros pedacitos miren y la tenemos lista ahora lo que vamos a hacer nada más vamos a partir en tres partes ya que éstas se hacen muy muy poquito por eso queremos hacerla grande la hacemos en tres partes y eso vamos a hacer con todas las flores ya que las tenemos listas ahora vamos a llevarlas a enjuagar ahora vamos a picar el jitomate lo vamos a hacer de esta forma esto va a ser para guisar las flores de calabaza ahora vamos a hacer lo mismo con la cebolla y vamos a rebanar de esta forma para para enseguida hacer esto bueno ahora vamos a guisar las flores de calabaza para eso en una cazuela con un poco de aceite vamos a agregar la cebolla el jitomate y el ajo que acabamos de picar vamos a dejar que se fría muy bien una vez que ya está listo el jitomate y la cebolla vamos a agregar poco a poco las flores de calabaza y vamos a seguir mezclando una vez que ya le agregué todas las flores ahora vamos a agregarle también un poco de sal ya nada más lo vamos a dejar un minutito y lo vamos a retirar una vez que pasó el minuto las vamos a retirar ya que no quiero que se me vayan a deshacer por completo ahora vamos a moler la salsa roja para eso vamos a agregar el chile perón o chile manzano si se fijan ya le quite la patita aquí vamos a agregar los jitomates el chile serrano un trozo de cebolla un diente de ajo vamos a agregarle un poquito del agua donde cocimos los jitomates le vamos a agregar también un poco de sal y ahora sí vamos a llevarlo a moler bueno ahora vamos a preparar la salsita de aguacate para eso vamos a agregar el cilantro la cebolla los dos chiles serranos el diente de ajo y el aguacate nos vamos a ayudar con una cuchara para poder sacar bien toda la pulpa de esta forma miren lo mismo voy a hacer con este bueno una vez que ya está listo le vamos a agregar un poco de sal y un poco de agua ahora sí vamos a llevarlo a moler bueno ya está molida la salsa de aguacate vean nada más que deliciosa el secreto de esta salsa para que no se le ponga muy fea rápido vamos a agregar el hueso de aguacate aquí como está nada más de esta forma ahí se lo vamos a dejar hasta que la salsa se termine bueno ahora vamos a preparar la quesadilla miren la masa es más o menos lo que es mi puño y vamos a hacer esto vamos a hacerlo de esta forma y lo acomodamos en el plástico ponemos el otro plástico en la parte de arriba ahora sí miren así nos queda la quesadilla a lo mejor piensan que está muy grande pero aquí donde yo vivo incluso las hacen más grande todavía bueno ahora sí esta la voy a rellenar del guiso de la flor de calabaza pero ya el tamaño de la quesadilla es de acuerdo al gusto de ustedes bien una vez que ya le agregamos toda la la flor ahora vamos a agregarle el queso recuerden que el queso no nos debe de faltar bueno ya la tenemos lista ahora vamos a cerrarla de esta forma y le vamos a hacer con los dedos aquí para que cierre muy bien y no se nos tire el relleno ahora sí vamos a llevarlo al aceite bueno ahora en aceite caliente vamos a agregar la quesadilla esto con mucho cuidado para evitar quemarnos mientras está esta vamos a preparar una de tinga hacemos lo mismo que no nos falte el queso ahora vamos a hacer con los dedos así en las orillas para evitar que se le salga el guiso ahora sí vamos a llevarlo a la cacerola y vamos a agregarla también aquí en el aceite ahora sí vamos a estarlas cuidando para que queden bien cociditas bien amigos pues aquí tenemos listas las pequeñas quesadillas vean nada más que deliciosas yo se las voy a preparar como las preparan aquí donde yo vivo unos van con todos los ingredientes aquí adentro aquí le vamos a agregar la cremita igualmente también le vamos a agregar queso esto es abundante para que esté delicioso bien aquí vamos a agregarle la salsa roja esto ya es a gusto de ustedes recuerden porque es depende como les guste de picante y la salsa de aguacate así la preparan cuando es adentro ahora se las voy a preparar como la preparan ya con todos los ingredientes arriba de la quesadilla le vamos a agregar igual la lechuga la crema un poco de queso ahora salsita verde esta salsa está riquísima yo les aconsejo que la preparen para que vean que sabrosa está ahora la salsita roja vean nada más ya se me antojó y es que a nosotros los mexicanos nos fascinan las garnachas bueno ahora sí estoy lista para probar bien amigos pues llegó el momento que más me gusta vamos a probar mmm está deliciosa estas flores de calabaza créanme que están riquísimas hay personas que les gusta rellenarla así como están en crudo y con su queso pero a mí me gusta más así guisaditas bien amigos recuerden que tengo la receta de las gorditas y de los sopes aquí abajo se los voy a dejar en la descripción del video bien amigos pues esto fue todo por hoy yo espero que les guste esta receta y la preparen muy pronto no olviden suscribirse a mi canal compartir mis videos y darle manita arriba yo los espero en un video más gracias no olviden suscribirse a mi canal 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 Gracias por ver el video.